Ahí está, vamos A ver, a ver, ¿qué pasa ahí? Ahora los quiero ver A ver, a ver Hay unos encima, unos apretamos con otros Quedaron, quedaron amontonados como un viejo de costura Uno se tiró de presa por el otro ya No sea malintencionado A ver A ver, ¿qué pasó ahora? A ver, ¿ahora? Hay unos mal caídos todavía Pachita cansado, se sentó de vuelta Bueno, ¿quién quedó afuera acá? ¿Quedaron tres? ¿Quiénes son? Pachín, Alday Pachín, Alday quedó afuera A ver, aguantó un cachito Mariano Marquez queda afuera Pachín, Alday, ¿quién más? ¿Cuánto es uno? Y Lucas Y Lucas Verón Lucas Verón, ahí está ¿Listo? Bueno, ahí, ahora van Hay tres menos Ahí está la vuelta Se comieron el amague Vamos A ver, a ver, a ver El abandonamiento es grande Ahí va a trabajar el jurado Y va a decir, ¿qué pasa? Uno en el suelo, otro arriba en el otro Atravesado con un bolso de papas quedaron Aguardamos, a ver ¿Quiénes son los que quedan? ¿Quién queda afuera? Marco Vandevay Marco Vandevay, ¿usted? Marco Vandevay Ahí están Los seis que quedan No sé qué queda Vamos a ver qué pasa ahora Suena la polka Saludí, Contati Ahí van, ahí van pegando la vuelta Van pegando la vuelta Galopeando, galopeando, galopeando No se puede parar No se puede parar ¿Quién quedó afuera por ahí? ¿Quién quedó afuera? ¿Este es por yo la rienda? Este hombre en el blanco ¿Quién quedó afuera? ¿Quién quedó afuera? Luis Luis y Peña Los dos quedaron afuera Eliminados por penales Luis y Zamora y Javier Peña quedaron afuera Quedan cuatro nomás Tormey, Mitilarrea, Tormey y Mauricio Cuárez El galope, el galope, el galope muchísimo El galope, el galope muchísimo Galopeando, galopeando, galopeando Galope, galope, galope Galope, galope, galope Galope, galope, no parada, no parada, muchachos No parada, no parada, no parada Con la polquita, la polquita, la polquita Rebeta Lobeira ¡Ahí' sopleo! ¡Ahí! 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 ¡Ahí' sopleo! ¡Para en la posesión! ¡Metitos ahí! ¡Metitos ahí! ¡El bar! ¡Vamos a todos los demás! ¡Vamos al bar! ¡Vamos al bar! ¡Lo que más le gusta, Juárez! ¡Vámonos! ¡A ver qué pasó! ¡Ese afuera! ¡Los otros también sentados! A ver que deriva el bar A ver que nos dice el nombre del bar por ahí ¿Quién quedó? Quedó afuera Tormey, queda Mitty Queda Mauri y el otro otro Vamos, Beto A galopear, a galopear Galope, 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 nada Al galope, galope, galope Al galope, galope, por fuera Por fuera ¿Quién quedó afuera? ¿Quién quedó afuera? ¿Mauricio? Mauricio, padre, el avión manoteó las dos y le escapó Ahora entre Mitty y Tormey ¿Quién quedó afuera? ¿Quién quedó afuera? Tormey ¿Quién quedó afuera? ¿Quién quedó afuera? ¿Quién quedó afuera? Queda entre Mauricio Juárez y Mitty ahora Ahora, a media rienda, a media rienda A media rienda, aprovechen que tienen espacio. A media rienda, a media rienda, a media rienda, a media rienda. Ahí está. Ganador, viste la rienda entonces. El aplauso. ¿Y ahora? Dejaré el ratrín. Anotárselo al ratrín. ¿Cuánto?